hola hola kilion espero que estén bastante bien y bueno estamos en la review de una nueva aplicación para nuestros dispositivos móviles que se trata de youtube gaming esta aplicación la verdad me encantó es como una especie de twitch pero directamente de youtube la verdad que está genial ahorita como es la gamescon de este año los de youtube decidieron lanzarla y bueno de que va esta pues más que nada es como les digo se puede transmitir en vivo en lo que son directos para los que tengan esta aplicación pues les es mucho más fácil encontrarlo y además en esta aplicación solamente solamente van a encontrar puro gaming puros gameplays de solamente vídeo sobre videojuegos sobre nada más sólo eso y también está genial aquí esta es como la pantalla la pantalla principal no sale como las los streamings más destacados que tienen por ejemplo aquí de la gamescom 2015 como les decía de igne el campeonato internacional de dota 2 aquí algunos vídeos de por ejemplo aquí aquí que me recomiendan de smite y si vamos aquí por ejemplo a canales podemos importar canales desde youtube aquí pueden ver por ejemplo no sé quiero importar el de monster droid tv perdón y aquí entré al canal y bueno aquí tendremos lo que es el canal como tal dice los live stream pasados aquí podemos ver que tiene dos directos y serían las diversas listas de reproducción aquí las tendríamos ahí está y aquí acerca del canal y demás el twitter página de facebook google plus y demás cositas y así lo podemos ver con todos los canales también por ejemplo los aquí los dos que están en directo beauty pie que es de los que tiene más vídeos y aquí ya se van haciendo marco player también por aquí tenemos y así podemos verlos y también por ejemplo algo que me encantó igual es que lo podemos ver por juegos por ejemplo rocket league que ahorita está está muy sonado este juego life is strange terraria god of war aquí en juegos populares tenemos minecraft grande factor 5 league of legends call of duty y así es mucho más sencillo para nosotros pues encontrar en los vídeos de gaming si es lo que nos interesa más que nada así que no sé es una es una buena herramienta en lugar de usar el la aplicación de youtube está me parece que está bastante genial para nosotros en mi caso pues me encanta no sé ver por ejemplo a ver esto de smite y vean aquí sale smite 2014 le pongo aquí y ya me sale directamente todos los vídeos que tenemos ahora le un smite night se ve genial y ya que podría haber los vídeos que me interesen de este juego en particular de los excepción muy bien la verdad me encanta así que la verdad espero que les guste les voy a poner el enlace de descarga en la descripción está de momento ahorita solamente es una beta ven aquí sale lo de mis canales es al canal de monster aquí algunos juegos y más así que nada espero que les haya gustado y nos veremos en un siguiente vídeo hasta luego ya saben la descarga siempre la descripción que luego muchos dicen dónde está la descarga pues en la descripción adiós